I already know what my sense is Gomita, importante youtuber y conductora en México, decidió incursionar en el rubro de la política con un potente comentario relacionado con el tema del desabasto de gasolina en México. ¿Qué es la candela? ¿Qué es la candela? Gomita preguntó al presidente AMLO que había ocurrido con la gasolina en la Ciudad de México, por lo que no sabía cómo reaccionar, esperando que no se tratara de un macabro plan de la administración. Esto fue lo que dijo la estrella de televisión, qué onda con la gasolina señores, qué vamos a hacer, señor presidente si no nos da no nos quite. Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios comenzaron con el ataque a Gomita, mencionando a la conductora que se instruyera en el rubro y hasta se tomaron el tiempo para explicarle el motivo de que no hubiera tanta gasolina. Los usuarios le pidieron a Gomita que dejara de escribir frases sin sentido hasta que se instruyera sobre lo ocurre con el desabasto de gasolina. Tal parece que algunos cibernautas se la traen contra Gomita, criticándola por su cuerpo, las operaciones a las que se sometió y un sinfín de hechos en su vida. Sin embargo, la estrella sabe cómo salir adelante ante cualquier percance. ¿Qué opinas de lo que dijo Gomita en Twitter? Fotografía Twitter con información de Radio Fórmula, La Nación y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.